¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Además de que no sé tanto inglés, voy a tratar de ir traduciendo lo que significa Y además de eso me llevó mucho tiempo a hacer el video, así que comencemos ¡Suscríbete! 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 Encuentra una terminal en la campaña, 10 puntos. Encuentra todas las terminales de la campaña, 50 puntos. Dealing of the past, en la misión 1, encuentra el récord del jefe maestro, 20 puntos. Midnight Lounge, completa la segunda misión con un Warthog de un aire significativo a medianoche. Bueno, a este lore no lo entiendo muy bien la verdad, pero bueno, ahí lo tenemos, son 20 puntos. Este es mi rifle, este es mi arma, en la misión 3, usa siempre arma de la UNSC a lo largo de toda la campaña, en heroica o superior, 20 puntos. Browse the close, completa la misión 4 sin que ningún marine se muera en heroica o superior, 20 puntos, este lore está muy difícil. Mortar Dome, en la misión 5, destruye un Wraith, ah y matar a otros Wraith en heroica o superior, 20 puntos, está difícil. Explore the floor, en la misión 6, destruye un Hunter con, no sé qué, 20 puntos. Si algunos de estos lore no los entiendan, acá abajo les dejo la descripción del video para que lo traduzcan mejor, ustedes que saben inglés. Bueno, give him the stick, en la misión 7, en la campaña con, en solo, mata dos Hunters con la, con el detonador pegajoso. Orale, eso está difícil. Chief Smash, en la misión 8, mata tres Crawlers con, con el martillo gravitatorio. El martillo gravitatorio. Bueno, dijeron que no iba a haber Brutes, pues al parecer sí va a haber, porque ahí está el martillo gravitatorio. Bueno, vamos a ver cómo, cómo nos dicen eso. Not some recruit anymore. Sube tu Spartan al rango SR5. 15 puntos. Eh, mover hacia arriba o moving on up. Sube tu Spartan al rango 4. Sube tu Spartan 4 al rango SR20, 30 puntos. Rojo contra azul. Gana 5 juegos, wargames and matchmaking, 10 puntos. De Don Blaner, gana 20, 20 wargames and matchmaking, en 30 puntos. Operación completa, completa una misión de Spartan Ops, en cualquier dificultad, 15 puntos. A Legendary Episodes completa, eh, los, un episodio de Spartan Ops, en la dificultad legendaria, 40 puntos. Dedicated to Crimson, completa, eh, todos los, 5 episodios de los Spartan Ops, en cualquier dificultad, 80 puntos. Crimson alone, completa Spartan Ops, en legendario, todos los, todos los episodios de Spartan Ops, en legendario, 20 puntos. Rose vs. Violet, encuentra un easter egg, en Spartan Ops, 20 puntos. Wow. Rescue Ranger, salva a un marín, en el episodio 3, en el episodio 3, del episodio 2, de Spartan Ops, en heroico o superior. King The White Assassination, asesina a un caballero prometeo, en Spartan Ops, en la misión de Spartan Ops, 20 puntos. What Power Outage, completa, el episodio 4, del 5, de Spartan Ops, sin perder ningún generador, en heroico o superior. No Easy Why Out, episodio 1, del 5, en Spartan Ops, sobrevive a todas las, las ondas de enemigo, durante, durante la defensa, en normal o superior. The Challenger, completa, a un desafío, el 10 puntos. The Challenger, completa 25 desafíos, 25 puntos, 20 puntos, que diga. Armorer, cambia tu armadura de Spartan, con una Armored Card, 5 puntos. Batch, cambia tu emblema en Spartan, 5 puntos. Pound, cambia tu tag de servicio en Spartan, It Card, 5 puntos. What a Poser, cambia tu pose de Spartan, 5 puntos. Eso es algo raro. The Cartographer, crea un mapa personalizado en Forge, 5 puntos. Semchanger, crea y guarda un mapa personalizado en Wargames, 5 puntos. Snapshot, guarda un screenshot, del modo teatro, 5 puntos. The Director, guarda un, un flimp kilp, ay se me olvida el nombre, un video del modo teatro, 5 puntos. Y Charing is Charing, sube un archivo a tus archivos compartidos, 5 puntos. Y bueno, esos son todos los logros. Sé que algunos no lo supe decir bien, pues lo siento, pero aquí están. Y es una noticia nueva que acaban de sacar, si alguien los quiere revisar, aquí está la página abajo en la descripción del video. Y pues espero que os haya gustado el video, voy a seguir subiendo más noticias importantes de Halo 4. Voy a empezar a subir episodios de Halo Reach y videos así de ese tipo, porque ya va a tener capturadora. Y bueno, pues nos vemos a la próxima, espero que os haya gustado el video. Gracias por ver, disfrutar, comentar, suscribirse y votar. Comparten el video y por favor denle like, porque si me costó mucho trabajo hacer este video. Sacar las imagencinas y bueno, un montón de cosas. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.